Vivir Vesca de tu corazón y después de la vida Y después de la vida Vesca de tu corazón Ten paz Y ya estás aquí Se ha predecido Que quieras Cuídate En paz Y ya estás aquí Se ha preparado Con tono adecuado Entre cuidad Vivir Vivir Se mezcla amor Y error Con otros sueños Entre cuidad Vivir 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 Sino entre la cielo Vivir 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 En paz Y ya estás aquí Se ha predecido Lo que quieras Vivir En paz Y ya estás aquí Y ya estás aquí Se ha preparado Con tono adecuado En paz Estás aquí Y ya estás aquí Se ha predecir Lo que quieras Vivir En paz Y ya estás aquí Y ya estás aquí Sabre decir Lo que quieras Vivir Y ya estás aquí 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 La luna es la breve luz ¿Qué quieres? La luna es la breve luz 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 La luna es la breve luz